hola qué tal mis queridas unísticas sean bienvenidas al canal yo soy esmeralda y hoy vamos a hacer la tercera parte de las chicas super poderosas que es bellota esta la voy a realizar en un estilo moderno espero les guste bien ya tengo aquí mi base blanca y voy a comenzar realizando un óvalo es más o menos similar a los vídeos anteriores si no han visto estos dos diseños que ya realicé les voy a dejar en la descripción los enlaces para que vayan a verlos vean que después de este óvalo horizontal comienzo a hacer estas pequeñas partes citas vean la parte del cuello es bastante delgada y después alargó los bracitos hacia abajo también alargó la parte del tórax vean primero lo marcó para saber hasta dónde lo voy a llevar pero después prácticamente uno todo este mismo color ya que ahí pues sobre él voy a estar realizando lo que es la ropa y no es necesario que yo dije la figura definida aún porque voy a estar delineando al final ahora voy a marcar un punto en la parte superior pero un poco cargado hacia el lado derecho esto por la posición de la cara luego voy a dividir en cuatro secciones en vertical y vean en la primera sección de la parte superior voy a colocar el copete o flequillo vean pero el de la parte izquierda si notan está un poquito más abajo el de la derecha está un poquito más delgadito o más arriba vean ahora marco lo que es el borde de los ojos por el centro de la cara esto es para delimitar hasta dónde voy a dibujar los ojos para que no me queden muy juntos o muy separados y la parte que delimita lo que es la parte baja del ojo está colocada justo sobre la primera línea de abajo hacia arriba que sería una cuarta parte en o en vertical después voy a estar agregando estas dos líneas citas que formarán los párpados posteriormente hice líneas para delimitar lo que es la pupila el iris pero no se preocupen si no lo hacen ya que con un puntero al final les enseñaré cómo pintar esas zonas vean aquí realice sus labios solamente es como la mitad de la boquita no se alcanza a apreciar muy bien pero ahorita que lo pinte ustedes lo podrán notar perfectamente ahora comenzaré a darle color a la ropa y lo primero que voy a realizar es la parte de la blusa se preguntarán por qué deje el color piel por debajo y esto fue pues para facilitarme vean porque nada más por encima voy dibujando o voy coloreando lo que es la parte de la blusa y únicamente lo que me sobre serán parte de los bracitos vean como es el mismo tono voy a aplicarlo de una vez en los párpados porque esta chica trae pues un maquillaje un poco exótico un poco colorido y si trae los párpados de ese color vean le hice unos pequeños tirantes a la blusa en forma diagonal y ahora sí como les comenté con el puntero vean de hecho no era necesario que yo hiciera lo que hice con estos trazos al principio únicamente los marqué pero en realidad vean que con el puntero ustedes pueden realizarlo perfectamente ahí ahora estoy aplicando el color de el cabello que es negro porque esta chica es bellota y pues si lleva su cabello original no sea del color original aunque aquí lo trae más largo recuerden que estas chicas son como más juveniles ya no son como que las pequeñas niñas por eso es que estoy cambiando totalmente el look vean esta chica lleva el cabello súper largo y pues aquí ya cambié de pincel aún un poquito más grueso porque los trazos si requieren como más grosor vean ahora cambia a uno más delgado para las áreas delgaditas y pequeñas y así voy cambiando regularmente son los pinceles que utilizo uno delgado y uno un poco más grueso vean porque pues así se requiere para evitar estar con un delgadito cubriendo zonas demasiado grandes y perdiendo demasiado tiempo y también pues si utilizo únicamente un pincel grueso voy a tener muchas dificultades en zonas pequeñas y finas así que traten siempre de utilizar dos pinceles vean ahora estoy dibujando y a la misma vez pintando o sea rellenando con el mismo color esta faldita no la dibujé antes porque eso es súper sencilla y pues no tenía como caso y ya nada más de hablar pinte y la rellené con un puntero hice esta burbuja en un lado de lo que es la boca si recuerdan solamente marqué la mitad de los labios les comenté vean después metí a curar a lámpara la burbuja tanto como esos puntos blancos que agreguen los ojos para después agregarle este tono porque lo hice de esta forma hacer la burbuja primero blanca y después de color pues porque ya hay base de color y si yo agrego simplemente el puro color no va a cubrir esas bases que ya están ahí abajo por eso siempre que vayas a hacer un objeto extra te recomiendo que lo pintes primero con blanco lo que sería su base y ya después sobre él empiezas a colocar los colores que realmente llevará vean aquí estoy agregando un poquito de sombreado yo les había comentado que estas muñequitas estos personajes no tienen como que demasiado sombreado o muy complejo así que únicamente es como un pequeño contorno en ciertas áreas con un tono un poco más oscuro vean ahora voy a colorear colorear los labios como les comenté era súper sencillo vean solamente son dos trazos el labio superior y el inferior pero a la mitad ahora agrego este mechón citó de cabello vean lo aplicó el último porque pues si lo hacía desde antes vio a tener dificultad en estar rellenando la zona blanca y los ojos así que este tipo de detalles por eso los dejo al final ahora sólo voy a contornear toda la figura vean que aquí lleva tomando un poquito más de forma y definición y esto lo hago con un pincel delgadito además de que lo hago con painting gel gel paint o pintura en gel si tú no tienes este producto puedes utilizar perfectamente pinturas acrílicas puedes utilizar gel semi permanente negro a lo mejor no te va a quedar tan negrito pero si se va a ver bien incluso me atrevo a decir que si hay algunas marcas de gel semi permanente que tienen bastante pigmentación como un gel paint así es que también te puede servir perfectamente y bueno igual pues si no lo tienes como te comento puedes utilizar pinturas acrílicas solamente que si utilizas pinturas acrílicas te recomiendo que apliques primero una capa de gel de construcción delgadita antes de aplicar el brillo esto para proteger porque la pintura acrílica a veces dependiendo también de las marcas y eso se puede llegar a caer vean por último aplique el top mate para luego realizar estos corazoncitos con efecto azúcar unos corazoncitos rosas aplique un poquito de glitter lo espolvoree encima de ellos sin curar el lámpara después lleve a curar el lámpara para que se endurezca y se fije el glitter sobre este gel y así es como quedó este bello y hermoso diseño de bellota adolescente si te gusta alguna de las otras dos muñequitas únicamente puedes cambiar el tono del cabello pero es prácticamente lo mismo si este vídeo te ha gustado por favor déjame tu like tu comentario pero sobre todo suscríbete si aún no lo has hecho si vienes aquí a ver vídeos y no te has suscrito te sugiero que lo hagas ahora y presiones la campanita de notificaciones en todas para que así youtube te notifique cada vez que yo comparta un vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado un saludo a todas mis bellas unísticas que siempre me comentan cosas hermosas les envío un fuerte abrazo nos vemos en un próximo vídeo que dios las bendiga chao